De visita a Barranca Bermeja se encuentra el exgobernador de Santander y hoy aspirante al Senado de la República, Richard Aguilar Villa. Hoy comenzamos nuestro recorrido por Barranca Bermeja para socializar mi campaña al Senado de la República y pues pedirle a los barranqueños que quiero ser el senador mayoritario para hablar con autoridad, con peso, ante el gobierno nacional y lograr incluir en el presupuesto general de la nación y en el Plan Nacional de Desarrollo los grandes proyectos que van andando y los que hacen falta por comenzar acá en el Magdalena Medio y especialmente para Barranca Bermeja. Temas como la paz fueron abordados por el candidato al Senado especialmente con el que ahora adelanta el gobierno nacional con el ELN y una eventual prórroga al cese bilateral del fuego cuyo primer plazo vence este martes. Pues vamos a ser ahí garantes de que haya una correcta implementación sin traumatismos, sin aceleres que después nos vaya a costar un proyecto de paz fallido pero yo creo que más allá de la paz este debe ser el año de la inversión social, debe ser el año de la familia, debe ser el año donde se genere empleo, donde se logre reducir la pobreza. En su recorrido por la ciudad, Aguilar Villa ha recordado sus realizaciones en el puerto petrolero como mandatario de los santandereanos. Principalmente lo que estamos padeciendo hoy pues que como dejamos adjudicado la vía de Bucaramanga, Barranca Bermeja, la ruta del cacao por 1.8 billones pues necesitamos que la ejecución sea expedita bordeando los colubiones porque años atrás advertimos que la vía de Isagen no se debía recibir. Segundo vamos a hablar de que Unipaz a la cual le subimos las transferencias en mi gobernación e hicimos un edificio totalmente nuevo con 36 aulas pase de ser institución universitaria a universidad. Eso lo podemos hacer ante el Ministerio de Educación. Las elecciones de Congreso de la República están previstas para el próximo 11 de marzo de allí que tanto en enero como en febrero se dé un periodo de agitada actividad política en Colombia. ¡Gracias!